...se dan agua potable, mejoren su calidad de vida, sanidad y práctica de higiene y su estado nutricional. Dado de Mahó Valverde, de República Dominicana, 25 de abril de 2015, de Breno Padre Guillo Núñez, presidente de Minerol, y el licenciado Ramón Tejada, director ejecutivo. Gracias, esperamos que esta sociedad se haga fructífera para ambos lados. Gracias. Muy bien, en asignación de la USAID también hacemos entrega de esta placa. El Instituto de Desarrollo del Número Oeste, INDENOR, reconoce a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su valioso aporte para que a través del INDENOR, hogares rurales, y a los índios y vamos a ver, a que se le haga algo potable, mejoren su sanidad y práctica de higiene y su estado nutricional. Todo lo anterior vale para esta placa. ¡Bien! 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 Queremos darles también las gracias a nosotros, a ustedes, por habernos dado la oportunidad de poder trabajar en esta reunión. Y, de hecho, aquí nosotros también tenemos dos miembros del Consejo de Directores de la Fundación Redón, que son de esta comunidad y, además, también son parte del INDENOR, nos referimos al don Ignacio Caraballo, que es miembro también del Consejo de Directores de la Fundación Redón, y al señor Diego Blanco, ambos también, ya, también, que, realmente, nosotros, nos sentimos confundidos. Les vamos a pasar a cada uno de los que han estado tomando con ustedes y de las instituciones de edición, sobre esto, de este reconocimiento que ustedes, que un grupo de personas están. Muchas gracias.